Es la historia de mi vida, amé mucho a una mujer Me hable de mi alma la más querida Me traicionó la perdida caramba Y quédate mal proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré en mi gozín Y en la cárcel fui perdido Me olvidaron los amigos Solo mi madre lloraba A Dios me decía y rogaba Que se salvara su hijo No olviden lo que les digo Que en la prisión y en la cama